Nací en Latinoamérica, hispano, inmigrante a los Estados Unidos, esta gran nación. ¿Qué hacemos los latinos para ganarnos la vida en Estados Unidos? Aquí le contamos. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto en las películas que los hispanos somos representados por un actor o actriz que trata a los latinos como inmigrantes pobres, que trabajan solamente en limpieza y somos pandilleros? Hollywood ha creado un estereotipo donde los hispanos solo caemos en estos tipos de categorías. Cuando la realidad es totalmente distinta. Más de 60 millones de latinos que vivimos en Estados Unidos, trabajamos en educación, servicios sociales, salud, ingeniería, tecnología. ¿Es verdad que muchos no han terminado la secundaria? Así es. Son agricultores de sus países y también dan aquí su mano de obra. Y que miles tienen salarios bajos. Pero dada la inmigración de los últimos años, más el aumento de latinos nacidos en este país, esta situación ha cambiado. En este periodo de los últimos 10 años, los latinos trabajamos en el sector de la construcción y más latinos trabajamos en las empresas de negocios y en supervisión de empleados. En otro grupo que más personas de habla hispana laboran es el entretenimiento, recreación, servicios de comida, alojamiento y comercios minoristas. Hablando con cifras, para ser más exactos, en la última década, los hispanos que son jefes o trabajan en sus propios negocios, aumentaron en 6.7%. Según la Cámara Hispana de Comercio, los latinos forjan un ingreso de 2.3 billones de dólares al año. En Estados Unidos, uno de cada cinco estadounidenses es de origen latino, sangre latinoamericana. Dadas estas cifras, se espera que para 2060 sea uno de cada cuatro, dado como resultado de un total de 119 millones de hispanos en este país. Entonces, entendiendo estos datos, podemos ver que el poder económico de nosotros, los latinoamericanos, proporcionamos a este país es enorme, sustancioso. Por eso es que todo el mundo habla de la minoría más grande. Dicho esto, ¿cuánto dinero gana la comunidad hispana? Es cierto que aún nuestra comunidad tiene un ingreso medio, ya que al año los hispanos que trabajan tiempo completo dan un total de ganancias de 30 mil dólares. Esto muestra que seguimos bajos en comparación a las otras comunidades. Por ejemplo, la comunidad asiática que tiene un promedio de ingreso anual de 54 mil dólares. Por este hecho, el panorama no me ha sido del todo alentador, ya que el salario no ha tenido un cambio sustancial desde 1990. Pero hay que rescatar que el ingreso por familia sí ha aumentado. En este país, las oportunidades 4.3 millones de negocios son de latinos. Estos generan 700 millones de dólares. Sin embargo, la falta de acceso a créditos bancarios es uno de los grandes desafíos de los emprendedores latinoamericanos que aquí estamos diariamente rompiéndonos el lomo. Asimismo, existen 10 empleados que están teniendo más demanda. Aquí, muchas de las personas son latinas y podrían solicitar encajar en este tipo de trabajo. Vamos a ver cuáles son. Primeros tenemos en el área de salud, el trabajo de enfermeras y enfermeros. En segundo lugar, están los vendedores de tiendas. Atención al cliente. Ya sabe, la sangre latina. Atendemos muy bien. En tercer lugar, se encuentran los asistentes de cuidado del hogar. Este trabajo se refiere a monitorear y registrar información de pacientes. En el cuarto, se encuentran los asistentes de cuidado personal. En otras palabras, asistencia básica para ancianos discapacitados o personas que sufren de enfermedades crónicas. En quinto lugar, están los oficinistas, los preparadores de impuestos. Aquí estamos. En el sexto lugar, se encuentran los trabajadores de restaurantes. En séptimo lugar, está el trabajador de servicio al cliente. Pasando al octavo lugar, están los choferes de camiones. En noveno, están los trabajadores de carga y descarga, las mudanzas. Y en el puesto número 10, están los profesores universitarios, especialistas en educación personal superior y de bibliotecas. Miren nomás. Según Gonzalo Huertas, investigador del Centro de Estudios Pettersson Institute for International Economic, PIIE, los latinos tienen un mayor nivel de capacidad emprendedora en comparación con otros grupos de Estados Unidos. Recalcó que esta idea de las películas promueve una percepción de que los latinos son una fuerza de trabajo de baja calidad. Estudios muestran que cada vez entran más hispanos jóvenes al mundo laboral. Con estudios superiores que en el pasado, ya que sus padres inmigrantes han hecho que esta generación tenga una mejor educación y puedan ser unos dignos competidores de altos puestos de empleo. Expertos también señalan que el aporte de la comunidad latina contribuirá a un gigante ingreso en los próximos años, ya que más jóvenes preparados saldrán a trabajar más profesionales, técnicos. Ahora tenemos impuestos políticos, tenemos sangre latinoamericana. ¿Qué opina usted de este tema? Escriba su opinión y cuéntenos cómo usted está triunfando en este gran país, el país de las oportunidades, en el cual usted o yo o cualquiera de los que estamos viendo este video podemos triunfar. Siga adelante, el triunfo, las puertas están abiertas para que usted alcance el éxito. Amiga, amigo, aquí estamos, somos sangre latina. Adelante, sin rendirse, nunca atrás. Siga adelante, no se desanime y usted va a ser un triunfador, una triunfadora en el país de las oportunidades. Alcance su sueño americano. Bendiciones. Bendiciones.